... ¿Qué ocurre si buscamos en Google referencias sobre los andaluces? Nos sugiere que somos vagos, falsos y analfabetos. Este equipo de jóvenes creativos de Marbella, especializados en reputación online, ha detectado más de 350.000 referencias negativas. Está llena de tópicos y la mayoría de las veces infundados. Y para restituir la reputación de los andaluces, al menos en Internet, han desarrollado esta original herramienta www.losandalucesson.com, en la que con solo hacer un clic se genera automáticamente una búsqueda vinculada a aspectos positivos. Creemos que es muy importante cambiar la reputación. ¿Por qué no vamos a cambiarla? Se trata de que nos quedemos como que somos vagos, analfabetos y todo este tipo de cosas que nos dicen. Aquí hay andaluces que somos emprendedores, que somos luchadores, que trabajamos. Y es que más del 90% de las búsquedas que se realizan en Internet en España se hace a través de Google. Y lo que digan de nosotros es tan importante en la vida real como en la virtual. La reputación online es, a día de hoy, todo lo que se dice de una persona o de una institución o de una empresa en Internet. Si ya alguien o Google o el que sea te está sugiriendo cosas negativas sobre esa persona o sobre esa empresa, tú ya vas predispuesto o ya vas, digamos, un poco con cierto prejuicio. En apenas una semana han logrado unos 30.000 clics, 30.000 referencias positivas y aseguran que esto es solo el principio. Gracias. 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 Gracias.